Zumba La llevo a la cabeza Y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Gózalo mamá En tu casa sácala a bailar Muchacha porque no puedes con esa múntura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha porque no puedes con esa múntura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Que no, que no, que no, que no Mamá, no puedo con ella Que no puedo con ella, no Mamá, no puedo con ella Ambonate Rodríguez en el requinto La enciclopedia de los tríos La enciclopedia La enciclopedia de los tríos La moscura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella No puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa moscura de agua? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa moscura de agua? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella Para ti mamá.